Vamos a Virgilio Hernández, dirigente de parte, sí, ¿no? Revolución Ciudadana, Movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, está ya en libertad, dos días está en goce de libertad, pero me imagino que le colocaron el famoso grillete, ¿no? Sí, ya lo vi cuando llegó, que vino con grillete, estrenando grillete. Estrenando grillete, estrenando grillete. Bueno, a ver, cuéntenos, ¿cómo primero tomó la decisión de la jueza? Y segundo, la decisión de la fiscalía de inundar los medios digitales, fundamentalmente amenazando a la jueza que decide ponerles en libertad y sustituir las medidas cautelares. Muy buenos días, Washington, muy buenos días a todos ustedes, Esenia, muy buenos días a los oyentes de Radio Pichincha Universal. Cuando uno entra o sale de la cárcel, creo yo que no se puede hacer por la puerta grande. Nunca uno puede entrar por la puerta grande a la cárcel, ni salir por la puerta grande, porque siempre demuestra que algo falló. Falló el ser humano, cuando hay culpabilidad, falló la sociedad, o falló el Estado, que en este caso puede establecer acusaciones sin fundamento. Y por lo tanto, como creo que no hay posibilidad de entrar o salir por la puerta grande, me parece que lo que hay que procurar es hacerlo con dignidad. La dignidad de las personas que nos creemos y nos sabemos inocentes, o de quienes no fueron adecuadamente tratadas en un momento de la justicia. Y quiero referirme a un tema incluso polévico, pero creo que es mi obligación moral hacerlo. Yo respaldo y apoyo, y me parece que es una muestra más de este camino hacia la justicia, la decisión que ha tomado el tribunal en la ciudad de Ibarra, de no establecer culpabilidad respecto de David Velastegui en el caso Mascarilla. Porque ahí lo que conocimos todos fue una parte de lo que efectivamente sucedió. Y por eso, más allá otra vez de la posición de la fiscalía, creo que es una decisión justa que han hecho los tribunales de justicia. Y esa dignidad que de quienes o nos asumimos inocentes o de quienes son inocentes, porque no se consideró todo el contexto y por lo tanto ahora reciben una decisión de los jueces, uno tiene que saberle asumir. La dignidad de aquellas personas que pagaron de una una condena cuando esa condena fue justa. La dignidad de aquellos que han salido después de haber sido condenados injustamente. Me parece que en esto toma mucho, en cuando uno vive momentos como estos, toma mucho valor el tema de la dignidad. Porque solo con dignidad se puede enfrentar casos como los que nosotros hemos vivido. Y efectivamente creo que lo que pasó el veinticuatro de diciembre es el mejor regalo, es el mejor regalo de Navidad que uno puede tener. Nunca me habría imaginado tener como regalo la libertad. Nunca. Este es, este sí es un regalo que no se compara con nada absolutamente. Pensábamos nosotros, mira, en las reflexiones que hacíamos en estas largas horas del veinticuatro de diciembre, la audiencia de reformulación de cargos empezó a las ocho de la mañana y la decisión se dio cerca de las diez de la noche y después hasta enterarnos nosotros fue casi las once. Las dos y media. En estas largas horas pensábamos sobre todo qué iba a pasar si la decisión de la jueza era mantener la decisión de la prisión preventiva. Pensábamos en nuestras familias, en lo que se iba a convertir ese veinticinco de diciembre. Pero al mismo tiempo cuando recibimos la noticia, tener como regalo la libertad, eso sí, es un regalo que nunca, nunca, en todos los años de mi vida lo había recibido. Es la mejor Navidad de mi vida haber recibido ese regalo de la libertad. Y un regalo que además lo que hace es abonar un paso, un paso en esta lucha de la justicia contra el odio. Ese odio que hace que ahora, que hace que ahora frente a una decisión de una jueza, que además es la jueza, no cualquier jueza, yo no le conozco a la señora jueza, no la conozco, a pesar de que entiendo ha sido jueza por más de treinta años, funcionaria de carrera. Cuarenta. Cerca de cuarenta años, yo no la conozco a la señora jueza. Pero decir que una persona que toma una decisión considerando que no era, no había estado de necesidad para la prisión preventiva, y luego recibir las amenazas de la fiscalía, porque son amenazas, que se van a tomar reacciones judiciales, que se le puede procesar por prevaricato cuando ellos mismos son los que tienen que investigar, solo demuestra esto que se ha instalado en el país como un método de hacer política que es el odio. Y frente a eso, yo creo que esta decisión es una decisión que abona en el sentido de la justicia. ¿Qué es lo que hizo la jueza? La jueza lo que hizo es analizar, analizar si los elementos que presentaba la fiscalía eran suficientes como para que nosotros podamos ser, seguir en prisión preventiva, y si al mismo tiempo no había los otros elementos que habla la ley, como para poder sustituir la prisión preventiva, por otras medidas. Fíjate que el 7 de noviembre, dos días después de que yo me presentara a la audiencia de vinculación, y 25 días después de que fueran apresados Paola Pavón, la prefecta de Pichincha, y Cristian González, la Fiscalía General dijo que había pruebas claras y contundentes para que nosotros seamos tanto acusados del delito de rebelión, pero además agravado con el numeral 4, que es formar movimiento armado, apoyar o financiar movimiento armado para desconocer la constitución o derrocar al gobierno. 50 días después, ellos mismos se dan cuenta que esto, sobre lo que dijeron que había pruebas claras y contundentes, y que significó la prisión de Cristian, de Paola, y luego la mía, no había cómo sostener, y por eso se ven obligados a reformular cargos, en esa audiencia de las 8 de la mañana, se ven obligados a reformular cargos, y luego que reformulan, la jueza tiene que volver a analizar, tiene que volver a analizar, tiene que hacer un análisis de la constitución, de la convención americana de derechos humanos, de otros estándares internacionales, y ver si es que efectivamente era necesaria la prisión preventiva, si habría los indicios suficientes, si no era suficiente, por ejemplo, los elementos del arraigo, y el arraigo no sólo es familiar, no sólo es el económico, las responsabilidades que uno pueda tener, también es del político, también es del social, si no había otros mecanismos a través de los cuales el Estado asegure nuestra comparecencia al proceso, y la jueza consideró que había, y frente a eso toma una decisión, y qué es lo que hay como resultado, hay una amenaza por parte de la fiscalía, esto es fatal, y yo quiero decir por un momento a los ciudadanos que nos escuchan, que salgamos del caso, que salgamos del caso de Paola, de Cristian, de Virgilio, no, que salgamos del caso, que pensemos lo que significa para la sociedad, que lo que significa para la democracia, que mañana prácticamente los jueces hagan únicamente lo que la fiscalía diga, ¿sí? Se acabó entonces la posibilidad del debido proceso, porque entonces la fiscalía además equivocadamente entiende que su papel siempre es acusar, no encontrar la verdad, lamentablemente en estos días que va además de instrucción fiscal, he visto que a la fiscalía no le interesa saber la verdad, la fiscalía le interesa montar un caso, además, ¿cómo se monte ese caso? Lamentablemente este proceso es reservado, pero ¿cómo se monte ese caso? Y de esto sí puedo hablar, construyendo cajas y cajas y cajas de aparentes indicios, cientos de cajas, ¿qué es lo que se interesa? Lo que interesa mostrar, que cuando aparezcan las cámaras, se vean veinticinco, treinta, cincuenta cajas, que aparezca un número de indicios, tres cientos, cuatrocientos, quinientos indicios, aunque esos indicios tengan la profundidad de un centímetro. Entonces, esto, efectivamente, esto es lo que yo creo que analiza la jueza y dice, a ver, ¿hay los elementos suficientes como para que estas personas puedan ser autores o cómplices de este delito? Hay los elementos suficientes como para creer que estas personas se van a huir y no van a responder al juicio, ¿sí? Una persona que es prefecta, provincial, que ha sido elegida, que tiene obligación de concurrir todos los días a su despacho, va a huirse, ¿sí? Yo me presenté voluntariamente, pero además está lo que ha dicho Paola, Cristian, yo de decir, desde el primer momento que nosotros vamos a concurrir, porque nos interesa también la verdad. Han sido días muy fuertes. No sé si, más allá de lo que es el caso judicial, la gente puede imaginar lo que significa, por ejemplo, para mi hijo de catorce años, tener que enfrentar que su padre salga en televisión y que sea acusado del cometimiento de un delito de rebelión con el cual supuestamente se quiso desconocer la constitución, derrocar al gobierno, formar, financiar, movimiento armado. ¿Puede alguien ponerse a pensar en eso? Mis padres son de casi 90 años y tenía mi padre en los plantones con el comité de familiares y presos políticos. Esto es realmente una barbaridad. Entonces, frente a eso, frente a ese análisis que hace la jueza, dice, considera que estos elementos, ¿sí? No son suficientes para mantenernos en prisión. O porque los indicios no son absolutamente convincentes, eso ya solo lo sabrá la jueza, o porque los arraigos son suficientes, porque es absolutamente claro que Paola tiene que seguir cumpliendo sus funciones, para eso fue elegida por el pueblo de Pichincha, porque nosotros hemos dicho que vamos a comparecer al proceso, yo me presenté voluntariamente, podía haber tomado otras opciones, no lo hice, y dije desde el primer momento que si me vinculaban y me convocaban, iba a asistir, y de igual manera Cristian. Y todo lo que significa tener la posibilidad de mantenerse aquí en el país, lo duro que es pensar en un exilio, en una salida del Ecuador, entonces, todos esos elementos hacen que la jueza considere que no había necesidad de la prisión preventiva, y nos imponga tres medidas sustitutivas, no una, tres. Tres, por falta de un. Sí, tres, prohibición de salir del país, obligación de presentarnos cada lunes, y portar el grillete, que además somos monitoreados todo el tiempo, todo el tiempo somos monitoreados por este grillete, y nosotros, a pesar de lo que puede significar eso, como estigmatización, bueno, nosotros estamos dispuestos a dar esa pelea, y convertir este grillete en un símbolo, en un símbolo de la lucha, yo digo por dos elementos que han sido temas de mucha reflexión, porque volvamos a tener en el país, y si en el pasado, incluso en el pasado inmediato nos equivocamos, y hay víctimas de esas equivocaciones, yo les pido perdón públicamente, a esas víctimas de esas equivocaciones, que fueron objeto de una fiscalía que no actúa con criterios técnico-jurídicos, y que se deja de alguna manera presionar políticamente, o que quiere complacer al poder de turno. Y la segunda cosa, que ha sido motivo de reflexión profunda, es cómo logramos efectivamente la independencia de la justicia. Si hay jueces que hoy ceden ante un poder, mañana cederán al que esté de turno, y pasada mañana frente a otro, y así lo que está en juego es los derechos y la libertad de los ciudadanos. Por lo tanto, creo que estos pasos que ha dado la presidenta provincial de la corte de Pichincha, o en el caso de David de Lastegui, que nos hacen ver que efectivamente podemos pensar que hay jueces que pueden tener una mirada más integral, que pueden ver, escuchar los argumentos de la fiscalía, pero al mismo tiempo tratar de hacer un análisis análisis de los derechos también de las personas que están siendo procesadas. Y en función de eso, tomar decisiones. Y frente a esas decisiones, es lamentable, es inadmisible que pueda haber amenazas de la fiscalía. Virgilio, usted está ya afortunadamente en libertad después de haber estado detenido en la cárcel 4. Con usted creo que fueron, digamos, de una u otra manera, aunque suene feo, más delicados, porque a Paola la mandaron a la cárcel de máxima seguridad en Cotopaxi, a su compañero Cristian al CDP, que es un centro de detención provisional horrible, y a usted a la cárcel 4. ¿Cuál es la primera acción que usted va a realizar una vez que está en libertad? ¿Ha pensado en dejar la política? ¿Esto le hizo escarmentar o esto, por el contrario, le da más fuerzas para continuar en esta lucha? Mire, yo en primer lugar lo que lo que hice es salir, abrazar a mi familia, comer con mi familia, agradecer, agradecer, porque también en estos momentos difíciles uno puede ver efectivamente con quién cuenta. ¿Quiénes son los amigos de verdad? ¿Con quién cuenta? Es verdad. Y le digo, en esto, ¿con quién cuenta? Uno valora todo. Exacto. Valora los saludos, valora las oraciones, valora los gritos como de alguna persona que me reconocía mientras nos llevaban a las diligencias y nos apoyaba, valora todo, valora y aprende a ver quiénes son los absolutamente incondicionales, que van a estar ahí siempre. ¿Quiénes van a estar un poco menos? ¿Quiénes van a estar? O quienes están solo para la foto. No tan activos, en fin. O sea, todo esto se aprende a valorar y se aprende a agradecer. Y yo les agradezco infinitamente. Le agradezco a mi hija, a mi hermana, a mi hija Claudia, a mi hermana María y a toda la familia que se pusieron en el Comité de Familiares y Presos Políticos. Les agradezco indudablemente a los abogados, que creo que hicieron un papel importante a Fausto Jarrín, a Ramiro Aguilar, a Ana Lucía Maldonado, a Freddy, a Pamela, a Belén, a Diego Madero, a todos los abogados, que cada uno defendiéndonos, intentaron poner lo mejor de sí, para que dé un paso la justicia. Le agradezco a la gente, a la gente que nos hacía llegar sus oraciones, a la gente que nos hacía llegar sus saludos. Le agradezco, le agradezco. Y lo primero que quiero hacer es a todo lado, a toda persona que me me escribe, contestarle y decirle gracias. A toda la gente que nos dice, estamos con ustedes, decirle gracias. A todas las personas que de una u otra manera en distintas provincias, ahora reconocen que este es un proceso en el que hay muchísimo componente político, estar ahí y decirles, les agradecemos por su apoyo. Y de ahí para adelante, antes que dejar la política, creo que hay que convencerse mucho más de qué política queremos construir. ¿Cuál es el campo de la política? ¿Cómo entender la política? ¿Cómo entender la política? ¿Qué es lo que nos ha hecho ver este caso? Que hay gente que entiende la política como un escenario en el que hay enemigos. Y si se concibe así a la política, a los enemigos no sólo hay que derrotarlos, a los enemigos hay que aniquilarlos, hay que buscar que desaparezcan, que quien fue electa democráticamente pierda su cargo, que quienes tienen un movimiento político legal, ese movimiento desaparezca, que no tengan condiciones para seguir participar en la política. No, esa política es la que hay que desterrar de la escena de los ecuatorianos. Hay que pensar en una política como un campo en el que hay adversarios y entre adversarios debaten, discrepan, compiten, en ocasiones se ponen de acuerdo, pero sobre todo logran grandes consensos, grandes consensos por el país. Y yo creo que ahora, más allá de renunciar, de dejar la política, todo lo contrario, hay que pensar en esos grandes consensos. ¿Cuáles son esos grandes consensos en este momento del país? Uno, hay que recuperar derechos para los ciudadanos y ciudadanas, indudablemente, educación, salud, todas aquellas cosas que incluso se han ido perdiendo. El tema de los derechos, el tema del empleo, la desesperación de la gente que en estos mismos días, mientras en unas casas puede haber abundancia, en otras hay escasez. Ese tiene que ser un consenso, no tiene que dejarnos dormir a los ecuatorianos, mientras hay un país tan desigual, que llena de opulencia unas mesas y en cambio hay en otras vacío. Y para eso hay que pensar en el empleo, en cómo generar empleo, en cómo generar que existan posibilidades de generación de empleo. Este me parece que debe ser un segundo consenso. Un tercer consenso debe ser cómo funcionan las instituciones, cuál debe ser el rol de la fiscalía, cómo lograr realmente una independencia de los jueces, de tal manera que puedan actuar por fuera del poder político y por fuera del poder mediático, y básicamente que sus decisiones estén acordes a la constitución, a la ley y al sentido de justicia. ¿Cómo no vamos a poder lograr un acuerdo respecto de el tema de cómo relacionarnos con el mundo, de tal manera que esas relaciones sean beneficiosas para el Ecuador y sus ciudadanos? Entonces le digo, en estas largas horas de reflexión, de lectura, creo que. 50 días, multiplicamos por 24 horas, ¿no? Pero le digo, para alguien que tiene la convicción de ser inocente, un día es demasiado largo. Claro, por supuesto. 50 son largos. Y le digo, además, también hay cosas, gente a la que he conocido, que le agradezco a la vida, que el haberme conocido. Creo que de este año, de los tres libros más hermosos que he leído, dos los he leído en estos 50 días, sin duda, todas esas son cosas que uno agradece a la vida. Y más allá de decir que voy a renunciar a la política, no, no dice, hay que convencerse del tipo de política que queremos hacer. Y tiene que ser una política en la que esté presente ese contexto democrático, de entender que somos incluso adversarios, pero que más allá de eso podemos pensar en el bien común como una cosa fundamental para la sociedad ecuatoriana. La participación política de todos los sectores en el proceso que se avecina es democráticamente necesaria, sin lugar a dudas. Hay un proceso penal que usted lo conoce, que se denomina sobornos, que pretendía precisamente involucrar a su movimiento en eventos denominados, entre comillas, corruptos, que eventualmente podrían coartar la posibilidad de que participe en elección. Pese a que hay un pronunciamiento del propio Consejo Nacional Electoral, que no ha encontrado ninguna responsabilidad. ¿Cómo debe entonces analizarse esa situación en la perspectiva de esa participación democrática en política del sector al que usted representa? Es que este es, esta es precisamente el drama que en este momento vivimos, que se pueda pensar que el derecho a la resistencia que ejercemos quienes estamos en la oposición. Yo no vengo a decir ahora que no estoy en la oposición o que no he estado en la oposición. Eso sería desdecirme. Eso sería ser incoherente. Nosotros hemos estado en la oposición. Voy a decir incluso algo más que jurídicamente puede resultar complicado para el proceso. Nosotros planteamos la salida del presidente Lenín Moreno frente a lo que se vivió en los días de octubre. Sí, claro que planteamos la salida. Pero ¿cuál fue nuestro planteamiento? Que esa salida sea pensada siempre en el marco de la Constitución, en el marco de lo que dice el artículo ciento treinta y ciento cuarenta y ocho de la Constitución. Por lo tanto, no pensamos que eso tenía que ser ni con la violencia, ni con la realización de actos violencia, menos armando grupo armado. Todo lo contrario. Nuestras orientaciones, y así se verá en el proceso, siempre fueron, hay que alejarse de los actos vandálicos, hay que alejarse del tema de la violencia, hay que alejarse de esos hechos, porque nuestros planteamientos estaban enmarcados en la Constitución. Entonces, entonces, lo que nosotros decimos es esta, sentido democrático, que incluso puede plantear cosas que no le gustan al poder, que lamentablemente, como ahora hay criterio político, no le gustan a la fiscalía, ¿sí? Y porque no le gustan, ¿sí? Intenta procesarnos por un elemento que está planteado en la Constitución de la República. Entonces, pueden decir de todo, pero no pueden decir que es inconstitucional, porque precisamente la muerte cruzada está en la Constitución de la República. Toda esta lucha nuestra ha sido por las vías democráticas. Y ahora hay que esperar que también exista una exigencia, yo digo, de todos los actores políticos, para que no se utilice las vías judiciales para restringir la participación política. Ahora estamos prácticamente cerrando el año dos mil diecinueve, el año dos mil veinte es un año electoral, y yo te digo ahora mismo cuando se está cerrando este año, si tratando de profundizar en tu pregunta, me dirías, si tenemos certeza de que nos van a permitir participar políticamente, yo diría, no sé, no sé si nos van a poder permitir participar políticamente o no. Cuando se confunde a un movimiento legal como un movimiento que prácticamente ha estado armando un proceso ilegal de rebelión. Cuando hay siempre poner sobre el tapete dudas respecto de la viabilidad o no de ese movimiento. Realmente no sé, no sé si es que van a permitir que sean las reglas democráticas las que se expresen y que sea el pueblo el que tome las decisiones. Yo aspiro que sí, y aspiro que más allá de nosotros, todas las personas que creen que las batallas en la democracia tienen que hacerse a través de los mecanismos legales, estén de acuerdo en esto, y podamos decir que no sea la instrumentalización de la política la que impida que unos actores participen o no. Y por otro lado, creo que a todos los sectores progresistas nos queda un gran desafío, nos queda un gran reto. Entre todos los sectores progresistas hemos tenido múltiples posiciones, múltiples posiciones. Con algunas hemos tenido posiciones que se han ido profundizando y que algunos ahora pretenden ver como que son prácticamente imposibles de encontrarse. Yo sigo pensando que no. Yo sigo pensando que hay que encontrar un camino que nos permita la unidad de los sectores progresistas. Para poder cumplir esas cuatro o cinco cosas que dije antes. Y para eso hay que estar dispuestos a conversar de lo que queremos para el futuro, de lo que queremos para el Ecuador. Hay que estar dispuestos a conversar de los errores que tuvimos, de las equivocaciones que tuvimos, de los errores que nosotros pudimos haber tenido en el ejercicio del poder, de los errores que pudieron haber tenido otras fuerzas progresistas, cuando no entendieron todo lo que significaba tener un gobierno que representaba lo más avanzado de la izquierda y lo combatieron como si se tratara de un gobierno neoliberal. Me parece que la única posibilidad que tenemos de poder recuperar la institucionalidad democrática y ponerla al servicio de los derechos de la gente es que todos hagamos un ejercicio profundo y sereno de autocrítica, que podamos reconocer nuestros aciertos y también nuestros errores y conformar una gran mesa que le permita al Ecuador decir en este país hay esperanza. Virgilio, al afirmar usted que se propuso la salida del presidente Moreno por la vía constitucional, como usted lo aclara, usted no midió las consecuencias de lo que decía, no subestimó la capacidad de reacción que podía haber tenido en un momento de crisis del mismo presidente Moreno, la ministra de gobierno, María Paula Romo, el ministro de defensa Osvaldo Jarrín, y eso le costó cincuenta días de detención. Y no solo eso, mire que el proceso apenas está iniciando nosotros, este proceso. Claro, no es que ha parado con el cambio de la vida cautelar. Estamos recién en la etapa de instrucción fiscal. Lamentablemente. ¿Subestimaron entonces? ¿Subestimó al presidente, a la ministra Romo, al ministro Jarrín? No creo que se subestimó. Me parece que le puedo contestar eso además con un antecedente histórico que es el de la constituyente, en la que tuve la oportunidad de participar con quien es ahora ministra de gobierno que la doctora María Paula Romo. Entonces, quiero decirle que que este proceso apenas está empezando. Nos habría gustado que se pueda hacer una indagación previa por los mecanismos que están previstos en la ley, por el procedimiento ordinario, que le habría permitido a la fiscalía tener hasta dos años para poder investigar de manera detenida, ¿sí? No a través de una acción urgente en la que en siete horas hicieron allanamientos, hicieron detenciones, ¿sí? Y después toda una serie de cosas, de arbitrariedades, en fin, algún momento habrá posibilidad de conversar eso. No. Le digo, habría sido bueno que se investigue por los mecanismos ordinarios. No creo que subestimamos, porque ya esta, este planteamiento ya fue valorado en la constituyente. Y este planteamiento de la muerte cruzada, creo no decir ni presumir de nada cuando digo que una de las personas que propuso también este mecanismo en la constituyente fui yo. Y partiendo de qué? De lo que había sido el análisis histórico del país, de lo que había pasado en el Ecuador, en las caídas de Bucarán, de Maguar, de Abdalá Bucarán, ¿sí? Entonces, en función de eso, le propusimos un mecanismo al país. Y cuando uno mira lo que pasó en octubre, uno puede decir de los hechos que el Ecuador ha vivido históricamente desde el retorno a la democracia, fue o no uno de los momentos más cruentos que vivimos, fue uno de los momentos en los que mayor represión hubo, fue o no uno de los momentos en los que mayor desesperación se sentía por una salida. Y entonces lo que dijimos es, para eso están estos artículos, para cuando hay una situación de crisis interna como ahora, pueda por lo menos plantearse y debatirse. No es que nosotros por sí solos podíamos decidir, no, tenía que la asamblea decidir, ellos tenían o no la mayoría, pero lo que no puede decirse es que por plantear esto, que es un mecanismo constitucional recogido de la historia ecuatoriana, ¿sí? Ya pueda pretender derrocarse un gobierno o desconocerse la constitución, porque esa valoración ya la hicimos en la constituyente, ya dijimos, cuando hay momentos de crisis política profunda, que enfrentan a los ecuatorianos, que desangran a la sociedad, cuando hay momentos de que la institucionalidad está a punto de estallar, hay que encontrar una salida y un mecanismo constitucional, y ese es precisamente el de la muerte cruzada, que está en el artículo 130 y 148. Plantear eso es básicamente plantear un acuerdo previo, ya siempre se dice, siempre se dice que las constituciones son el primer punto de acuerdo que tiene la sociedad, por lo tanto, plantear esa salida es únicamente recurrir a lo que ya fue un acuerdo previo. Lamentablemente, quienes también fueron coautores de ese acuerdo previo, ahora consideran que el solo planteamiento de esa salida, una salida constitucional como la muerte cruzada, era atentatoria a la constitución por la que ellos votaron, era atentatoria a la a la constitución que también con ellos se construyó, pero yo digo, esto ya es un tema que ahora tendremos nosotros que defendernos, ya no pudieron demostrar que hay movimiento armado, y yo le digo ahora públicamente, no podrán demostrar una sola foto, video, documento, en el que nosotros, en el que nosotros, nosotros, porque la responsabilidad es personal, personalísima, en la que nosotros estemos en actos violentos, estemos preparando actos violentos, más allá de nuestro legítimo derecho a la resistencia, como dice el artículo treinta, treinta, seis, no podrán hacerlo, simplemente porque no estuvimos ni estamos de acuerdo en que la violencia sea el mecanismo a través del cual se discuten las decisiones de democracia. Virgilio, usted hace unos momentos dijo que es un tiempo de reconocer errores, a ustedes afortunadamente yo creo, eso es mi criterio personal, que la decisión de la CIDH, a favor de ustedes, facilitó este desenlace. En su momento, cuando ustedes estuvieron en el gobierno, desconocieron una resolución de la CIDH. ¿Usted cree que eso fue un error? Creo que fue un error. Creo que es necesario, es necesario que esto nos permita hacer un balance más adecuado de cómo funciona en general el sistema interamericano, sin que por eso también se tenga el derecho de los estados de poder reclamar. Si uno es parte de un sistema, uno puede decir, creo que ese sistema no está funcionando bien, creo que a ese sistema hay que hacerles determinados arreglos, determinados ajustes, determinadas observaciones. El que uno pueda criticar el cómo funcionan ciertos instrumentos, por ejemplo, del sistema internacional de derechos humanos, no significa que no se los reconozca. Y entonces creo yo que todo esto tiene que irnos ayudando, tiene que irnos ayudando para poder tener un marco cada vez más sólido. Y en ese marco cada vez más sólido, le digo, tengo preocupación fundamental por los derechos, tengo preocupación fundamental por el empleo, por las condiciones de vida digna de la gente, pero también por cómo deben funcionar las instituciones. Y esas instituciones tienen que garantizar que mañana cualquier ecuatoriano, cualquier ecuatoriano que por A o B razones tenga que acudir ante los tribunales, lo haga con las normas que están prescritas en la constitución, con el debido proceso, y que se tenga la prisión preventiva, no como es en el caso del Ecuador, como casi la única medida cautelar, sino como de última ratio. Como de última ratio. Exacto, como es del espíritu de la constitución, como es del espíritu de la ley, que no se utilice el sistema de justicia para poder establecer vendetas políticas, pero sobre todo que haya jueces que tengan la interesa de poder actuar en derecho, aunque esa actuación en derecho ponga en peligro su estabilidad y su cargo. Que no sean funcionarios que hacen lo que sea por ganar el pan, sino que ese pan que ganan no sea a cambio de traficar con la libertad de la gente. Muchas gracias Virgilio por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Y quiero aprovechar, ya será seguramente la última ocasión, en que antes de que termine este año pueda estar en estos micrófonos, desearles a ustedes, a quienes hacen la radio Pichincha Universal, que también han pasado de momentos muy difíciles en estos meses, y a toda la audiencia, a la numerosa audiencia cada día más creciente de Pichincha Universal, decirles que el año 2020 sea un año para renovar esperanza, que sí hay espacio para la esperanza, que tenemos que ir construyendo entre todos la esperanza, y que ese año nuevo nos encuentre a todos. Esto, con esta capacidad de reconocer incluso nuestros errores, pero de abrazarnos y de seguir construyendo este país que queremos. Muchas gracias Virgilio. Gracias por haber estado aquí en Pichincha Universal. Hacemos la pausa.